El símbolo de menor que, coloquialmente llamado pico, y el número 3 son empleados en los mensajes de texto de móviles para crear el icono de un corazón. Este corazón, pico 3, es el título acertado de este ejercicio de guayerismo documental que firma la debutante María Antón Cabot. Hemos extendido nuestro lenguaje al lenguaje escrito, epistolar un poco también, y lo estamos utilizando de otra manera. El mismo lenguaje que utilizamos de vernos, lo utilizamos de manera escrita. Y para mí era imprescindible para hablar del amor y el deseo hoy en día, hablar con el móvil, pero porque es que en cada pausa de WhatsApp hay un sentimiento. El Parque del Retiro de Madrid acoge, en un agradable tarde de estío, a toda una fauna de jóvenes, azuzados por la ebullición hormonal, ansiosos por satisfacer sus pulsiones vitales. Una cámara casi invisible se desplaza, desde el pleno sol hasta el anochecer, entre distintas parejas y grupos de amigos, registrando los usos amorosos de las generaciones del siglo XXI. En el fondo, son los mismos procesos que nosotros hemos vivido, lo que pasa es que un poco más acelerados. Y lo que sí que hay es mucha más libertad, tanto en todos los sentidos, desde vivir la sexualidad hasta elegirla, o sea, es todo mucho más permeable. Las nuevas formas de comunicación, la irrupción de las redes sociales, las aplicaciones de encuentros y el intercambio de mensajes han transformado a los teléfonos móviles en un órgano más de nuestro sistema afectivo. Aparentemente, en el caso de los jóvenes, casi tan indispensable como los genitales en el juego del amor. Sí, desde lo instintivo se convierte en una parte interna que está ahí, o sea, es sexual, es pasional, es todo chico. Más efectiva en su resultado en los momentos en los que la cámara se antoja inexistente, que en los que la directora mancha la naturalidad con entrevistas, la prospección de los estratos de este poblado parque rezuma una envidiable frescura y naturalidad por parte de los protagonistas, que se transforman en el mayor valor de esta curiosa propuesta. ¿Cincuenta, de verdad? Qué exagera. ¿De verdad? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta días?